La gira de la venganza de nuestra doncella Lip Morgan ha sido un éxito al lesionar a Mami y Real Replay, obligándola a dejar vacante su campeonato mundial femenino de WWE. ¿Quién iba a imaginar que ese ataque de Jona iba a ser tan poderoso al punto de salir Rhea al medio del ring para mencionar que todo su trabajo alrededor de más de un año se va a la basura por la gira de la venganza de Lip Morgan? Si bien Jona no le quitó el campeonato como pensaba, al fin de cuentas logró dejar fuera de a Tuna Rhea, justo como ella dejó por más de 8 meses a nuestra doncella favorita lejos de WWE. El día del juicio la intentó consolar un poco, pero eso no fue suficiente para ver a la ahora ex campeona mundial irse de la empresa. También tenemos que analizar qué puede suceder con la rivalidad de Lip Morgan y Real Replay cuando Mami regrese de su lesión. Como mencionó en el ring, al regresar buscará de nuevo cuenta al campeonato mundial, sea quien sea la campeona. Y también ahora es Rhea la que buscará venganza en contra de Jona. Como da vueltas la vida, Lip era quien quería destrozar a Real Replay, solo que nunca la tomó en cuenta como una amenaza para ella. Rhea estaba enfocándose en su feudo con Becky Lynch, mientras Lip estaba a la deriva. Sin embargo, cuando esta la atacó, lo hizo con toda su furia, hasta hacer sufrir a Rhea, tanto como ella no lo pensó a lesionar a Lid Morgan. Después en entrevista, Lid comentó que lo que le sucedió a Rhea es karma, porque Mami no tuvo compasión a lastimarla. Es por ello que ojo por ojo, diente por diente y brazo por brazo. Gina también nos dice que la gira de la venganza aún no termina, es solo el comienzo, hasta llegar a convertirse en la nueva campeona mundial de WWE. Esto me hace pensar que para la edición número 41 de WrestleMania podemos ver este combate en el Main Event. El llevar la rivalidad a este nivel es lo ideal para la nueva era de WWE. Aunque también hay que darle el valor de su trabajo a Real Replay por todo el año, portando el campeonato mundial. Que si bien estaba más enfocada en el día del juicio, las defensas realizadas tuvieron buenos momentos que sin duda ya son parte de la historia. Esperemos que en estos meses veamos diversas caras muy cerca del campeonato mundial y darle la relevancia que representa tanto para el título como las historiolines junto con las superestrellas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es el momento indicado para que Gina se convierta en campeona mundial nuevamente? Estaremos al pendiente de todo lo que ocurra con nuestra doncella favorita, Lid Morgan, en WWE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!